Ayer se inauguraba en IFEMA la Feria Internacional del Turismo, una cita que no se perdió entre otras autoridades el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, quien destacó para los micrófonos de televisión Ferrol el potencial turístico que tiene la ciudad y aboga por una etapa muy próspera. Ferrol es un lugar por descubrir todavía para mucha gente, incluso para los gallegos. La ciudad de Ferrol, pasear por su calle, su hostelería, solo el casco, sobre todo el casco viejo de Ferrol merecería la pena. El Camino de Santiago efectivamente se arranque, sobre todo desde que hay albergue de peregrinos, ese punto de partida para tantísima gente y eso va a ir a más sin ninguna duda. Es una forma de conocer Ferrol también, el Camino Inglés maravilloso, la Semana Santa que voy a decir de la Semana Santa y lo que supone la atracción. Y después Ferrol y todos sus alrededores, esos paisajes impresionantes que tiene Ferrol, se puede estar perfectamente en la ciudad y darse una vuelta por toda su costa, por todas sus playas, por todo Ferrol Terra. Creo que el Ferrol industrial, ese derribo que se ha hecho ahora, que se va a hacer, ese convenio que hemos firmado con el Ayuntamiento de Ferrol para derribar esos muros y ampliar la ciudad, va a ser también muy importante. Creo que Ferrol va a vivir a partir de ahora una etapa fantástica. Quien señala que el Camino Inglés va a cambiar. Ver los peregrinos, yo creo que el Camino Inglés va a cambiar, lo digo en serio, Ferrol y para bien, que hemos visto en muy poco tiempo, ha crecido de una forma espectacular y estamos solo al principio. Y por lo tanto, que se arranque los peregrinos y también por supuesto los ferroranos puedan ver el mar, cuando decimos de abrir las ciudades al mar, hay que hacerlo, hay que derribar barreras físicas y en Ferrol se va a hacer. Gracias. Gracias.